Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, un día más para tu lectura. Estamos aquí en nuestra cita, mi nombre es Teresa y comenzamos tu lectura. Como siempre, trabajo y economía. Vas a tener que pedir ayuda a algunas personas que están contigo porque tienes sobre todo algunas que otras complicaciones o algunas dudas con respecto a gente que te rodea. Entonces, como que tú vas a acudir a alguien a pedir algún tipo de ayuda o también alguna ayuda económica, un tipo de préstamo para arrancar con un negocio. Algún tipo de ayuda tú estás para solicitar. También muchos, esta ayuda es porque queréis hacer un cambio de hogar, una compra de una casa. Vamos a ver. Aquí nos están hablando de asuntos de dinero que se formalizan. Puede que estés con los trámites de una hipoteca, de un préstamo. Entonces hay estos asuntos que se van a tramitar. Asuntos de dinero. Vienen bastantes cambios a nivel. Algunos es como que os vais a liberar un trabajo que sentís que estáis ahí como sin ninguna expectativa de avanzar. Entonces os vais a liberar de eso. Me voy a liberar de esto porque estoy aquí como atrapado en esta situación que no me gusta y no me gusta este tipo de trabajo. Hay cosas importantes que tienes que dedicarte a hacer, que las estás dejando aparcadas a un lado. Y te dicen que tienes para adelante, que va a haber alguna asociación, que va a dar sus frutos también. Que bueno, que algunos inconvenientes se pueden presentar, pero como todo, tirando para adelante se va haciendo el camino. Nuevas oportunidades laborales van a estar llegando. Se termina el estancamiento. El estancamiento laboral se termina. Algunos tenéis algún problema en el trabajo o en la empresa y va a haber como un acuerdo. Vas a firmar un acuerdo o porque ha habido un despido improcedente y hay como una reconciliación. Hay como una firma de un acuerdo ventajoso para las dos partes. Vamos a continuar. Tema sentimental. Estás haciendo como un esfuerzo para que haya como una reconciliación en la pareja. Es un poco lo que estás buscando, ¿no? Bueno, puede que tengas que, o tengáis que buscar algún tipo de ayuda de algún profesional. Porque es como que vosotros no sois capaces de solucionar los problemas de entendimiento que tenéis. Más que nada, porque sois de naturaleza completamente diferente. De forma de pensar, de actuar, de entender la vida. O sea, totalmente diferente, pero muy distintos. Son personalidades muy dispares. Aunque dicen que los polos opuestos se atraen. Hay mucho amor, pero también se ha creado un ambiente desagradable en la relación. Aunque hay amor, pero hay como muchos salteos y bajos y muchas idas y venidas. Lo dejo, continuamos, lo dejamos, continuamos. Y eso no da ninguna estabilidad emocional. Todo lo contrario. Y eso hace que otras partes de nuestra vida tampoco estén bien, tampoco estén saliendo a flote. Bueno, continuamos, personas que no tenéis una relación de pareja. A ver, aquí me están diciendo que tienes tendencia a meterte en problemas, a meterte en líos. Que busques un poquito más de tranquilidad. Que busques el equilibrio. Que dejes de meterte en problemas. ¿Tienes algún tipo de resentimiento con alguna persona? Sí, sí. Y tu mente es que no para. Tu mente no para. ¿Qué va? Te aconsejan como que salgas, que te distraigas, que busques actividades donde estés ocupado todo el día. Donde tú tengas actividades, pero no tengas tiempos muertos de darle vuelta a la cabeza, sino que estés con ocupación o bien diversión o quedes con gente o hagas deporte o alguna formación o estudies algo. O hagas gimnasia o meditación, pero que no estés con la mente todo el día dando vueltas. Aquí te sale que llega alguien, llega alguien, llega alguien. Pero que tú tienes como un poquito de miedo. Es como que vas a mirar para otro lado. Es como que la persona que llega no cumple tus expectativas porque tienes unas expectativas demasiado altas. Esta persona que llega también es una persona que tiene familia o ha tenido familia y tiene hijos. Entonces por eso digo que no cumple tus expectativas porque tú tienes pensamiento de otras cosas, ¿no? Vale. Pero habrá esa unión sentimental. Esto te va a traer paz de espíritu. Esta persona va a colaborar mucho contigo. Va a ser una persona que va a estar muy pendiente de ti a tus necesidades. Y te va a aportar muchos conocimientos. Y te va a aportar sobre todo paz de espíritu. Así que no mires para otro lado. Aunque no cumpla tus expectativas es una persona que viene muy en serio. Pero bastante. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Y bendiciones. Y te dejo toda mi paz.